Bueno, pues miren, entonces ya tengo extendida mi masa aquí, ahora sí que para una pizza más. Este, ya mi video ya lo tengo de que hice la salsa. O sea, primero hice lo de la pasta, ¿verdad? Y vean mi video. Y ya hice lo del, también otro video de la salsa del pimiento morrón. Y ya les mostré cómo extender la masa en la pizza hawaiana. Y entonces, este, lo mismo que le puse, ahora sí que la salsa a la hawaiana, le voy a poner esta, que va a ser mexicana. Ahora sí que aquí está mi otra poca de salsa. Es de la misma salsa que le puse a la hawaiana, es esta. Entonces, lo mismo que hice con la hawaiana, voy a hacer un tal de la salsa. Y ahorita, esta que voy a mostrarles, que también va a llevar queso, este, queso manchego y mozzarella. Y salchichas, ya plenamente guisadas. Luego les pongo un video también de cómo guiso las salchichas. Y también le voy a poner, este, longanizo. Ahí está mi longanizo, ya plenamente cocida. Y entonces, ahorita yo les muestro cuando ya la tenga, este, untada de su salsa, ya cómo le pongo cada ingrediente. Pues miren, entonces, como podrán ver, ya le unté la salsa a la que, a mi pizza que va a ser, este, ahora sí que rellena de, este, a la mexicana. Entonces, a la hawaiana no le, no le piqué ni nada, pero que creen que la verdad se me hizo como bombitas. Y entonces, para que no suceda eso, vamos a picarle tantito con el tenedor, para que salgan los rumitos que le queden para allá. Una picadita con el tenedor. Al fin que no es charola de teflón, para que digamos que se vaya a molar, ¿verdad? Ahí está. Ya también penetra más el, la poner es, la salchicha. Que les digo, ya está la salchicha. También le agregué un poco de jamón, ¿verdad? Ahora sí que para qué les voy a mentir. Ahora sí que ahí está. Ya una vez puesto todo el, la salchicha, ya les digo cómo voy a agregar encima el chorizo, ahorita les enseño cómo es. Bueno, como podrán ver, entonces la salchicha ya se la extendí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, extenderle el, la longaniza. Como les digo, yo les hablo con la verdad. ¿Para qué le voy a decir que es chorizo? Es longaniza. Ahí está. Le vamos a poner. Con la mano es más fácil, pero recuerden de que ahora sí que a veces la pensamos para embarrarnos la mano, ¿verdad? Ahorita con este friecito que hace para estarnos la bomba cada rato, 30 minutos. Trabajo de las otras, las amas de casa, así es. Ahí está. Ya el chorizo extendido, extendido, también. Entonces ahora, por lo último, va el queso. Ahí está el queso mozzarella, revuelto con el manchego. ¿Para qué? Para que dé sabor. Fíjense nada más. Qué rico. Fíjense nada más. Entonces, espolvorea fácil y rápido. Esa es la pizza mexicana. Ahí está nuestra pizza. Como podrán ver, fíjense nada más. Entonces, esta es la pizza mexicana. ¿Sí? Entonces, igual la meto, como les digo, ya es conocido cuando ya va a estar cocida. Ya se le doran las orillitas. Y, o sea, les digo, es entre de 15 a 20 minutos. Depende cómo está el calor de la estufa. Bueno, como podrán ver, entonces, esta es nuestra pizza, este, a la mexicana. Fíjense nada más. Ahí está nuestra pizza. Como podrán ver, ya es cocida. Fíjense nada más. Como les digo, en la orillita, luego como que se le empieza a dorar a los laditos. Fíjense, ahí está. Ahí está. ¿Se alcanzan a ver? Ahí está. Entonces, ahora sí que esta es mi pizza mexicana. Y yo los invito de que lo hagan en casa para compartir con su familia. Y como les digo, sale, ahora sí que económico no sale muy caro a como uno las paga por allá, ¿verdad? Y la verdad que luego nos dan pura harina y no le ponen nada de de lo que es, este, ahora sí de comida, ¿verdad? Y pues ahora sí que hasta de frijoles podemos hacer una pizza de lo que sea, ya como podamos. Así que de todo lo que uno, este, tenga de comida, pues ahora sí que si ustedes quieren hacer la de pollo y si no, nada más de frijoles y una untadita ahí de salsita y con eso, ¿eh? Bien riquísimo. Bueno, este, y es todo, ¿eh? Por hoy.